Hola, estamos en un nuevo capítulo de Levantados.co No tenemos mucho, pero nos la besamos con todo Hoy estamos en Andrés Carne Rés Uno de los más reconocidos de Colombia El que no ha venido Andrés Carne Rés, no ha venido a Bogotá Les vamos a hablar primero de su comida, que es muy especial La especialidad de Andrés no es solo sus carnes También pasa por toda la comida colombiana Incluyendo mojarras, ajíacos, zancochos Arepas, patacón, panadas Chicharrones, chinchullos Ensaladas y toda clase de comida para que disfruten de toda la cultura colombiana La variedad de este restaurante es muy alta No pueden decir que no les gusta ningún plato Hay carnes, hay pescados, hay cualquier plato que les ocurra Todo lo que ustedes quieran lo encuentran Encuentran desde perros calientes, pizzas, caldos Hasta colas de langosta Acá la diversión es para grandes y para jóvenes Hay una sección muy grande para que traigan a sus chiquitines Donde pueden bailar, jugar con plastilina, pintar Todo lo que ellos quieran para que te entretengan todo el rato Les pueden pintar la cara, hay algún de azúcar y hay crispetas para los más jóvenes Y para los grandes hay rumba, rumba hasta por la noche Rumba fuerte en la que pueden disfrutar Pasarla rico, escuchar música de todos los géneros El servicio de acá es muy bueno Y tiene un tema muy especial Si tienen su cumpleaños van a venir a cantar de una banda en vivo Y siempre va a haber como un show dentro del restaurante Que va a tener como varios actores que van a dar la vuelta durante este local Bueno, recuerden, no olviden suscribirse a nuestro canal Y darle me gusta Estamos en levantados.co y No tenemos mucho, pero lo usamos con toda La otra semana vamos a estrenar nuestra sección que se llama Buño de lazos Buño de lazos para todos ustedes Gracias Chao Buño de lazos